La Consejala de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Isabel García Volta, junto a Brigitte González, directora de actores de la compañía Luca Moroz, han presentado el espectáculo Pache Blanche, Página en Blanco. Seis artistas y un músico ubicados en las nueve casillas de un andamio de 10 metros por 10 metros escribirán una salvaje página en blanco, con trazos, colores, signos, frases, sonidos, sombras y luces como si se tratara de un libro de una sola página monumental que los espectadores se tendrán que ojear. El espectáculo se plantea como una oportunidad para los transeúntes para reclamar su espacio propio, participando con pleno conocimiento y consentimiento de la invención de las historias. Una experiencia para dejarse arrastrar con la música de Gerón Forrer en un juego de capas de sonido que une la percusión melódica y la voz superpuesta. El conjunto produce un flujo continuo pulsante que le da el ritmo a los gestos de los pintores. Buenos días desde esta espléndida plaza de Santa Ana. Les queremos agradecer su asistencia a esta comunicación que hacemos del cuarto espectáculo que compone esta decimosexta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Vamos a disfrutar en esta ocasión de los actores y de la compañía francesa y para ello me acompaña Brigitte González, que es la responsable de dirigir a los actores, como digo, de la compañía de Luz Amorós. Una compañía que va a presentarnos un espectáculo que ha rodado por distintos países, viene de Bruselas, de Singapur, pero también de Bilbao y es una puesta en escena completamente diferente de lo que hemos visto la semana pasada con la compañía alemana. Seis actores acompañados de la música de un compositor jazzístico, Gerón Forrer, van a pintarnos y a moverse en unas páginas en blanco o algo así como recreando historias que nos van a hacer reflexionar, historias que estarán aquí y que luego serán borradas para que en otros países se escriban otras historias que tienen que ver con la cultura, con la vida diaria, una especie como de graffiti quizás, ¿no? Sí, sí. Pero yo prefiero que sea Brigitte la que les comente un poco en qué consiste exactamente esta puesta en escena de los seis actores. Les dejo con ella y les agradezco su asistencia, así como les invito a que compartan con nosotros martes y miércoles desde la Plaza de Santa Ana a partir de las 10 de la noche de esta compañía, de estos actores y de este arte dramático de calle que vamos a disfrutar los ciudadanos de las palmas de Megán Canarias. Muchas gracias, Brigitte, y te dejo con los medios. Así, sin preguntas, es como caer en un pozo. Sí, estamos en página blanca, página en blanco, no es una historia de un principio al final, son cinco historias, cinco capítulos que van a estar cantados y pintados en directo por seis pintores cantantes, como lo acabas de decir, y llevados por un músico, un bajista-contrabajista. Y entonces, durante una hora, es un festival de imágenes hechas directamente y que efectivamente pasan de un tema al otro, hablan de la muerte, de la vida, del arte, y es un espectáculo muy visual y como lo acabas de decir muy bien, te hace reflexionar, pero también te da emociones. Habla a la cabeza, habla, por supuesto, a los ojos, habla a las orejas y habla al corazón. Y entonces son historias escritas por Lucas Moroz, que es el director artístico y el metor en escena, el encargado de la puesta en escena, que efectivamente también es autor, y él escribe cada día, diariamente, escribe, escribe todo lo que le pasa por la cabeza. Y a un momento dado, hay textos que se parecen, que van formando un corpus, y a partir de este corpus, estos temas, estos textos, él va a dejarse inspirar para televisiones de imágenes. No se lo tienen que perder, porque es una cosa que no se ve mucho en estos parajes, de por aquí, pero también de por donde venimos nosotros, de por Francia. Muy bien. ¿Qué nos ha hecho la directora de este teatro, de Luz Amorós? Y no sé si ustedes quieren preguntar alguna cosa. ¿En realidad hay algún contexto a estas historias? Es decir, ¿hay algo premeditado? Si nos van a contar algo en relación con algún tema en concreto, o no hay tema. Hay temas que atraviesan toda la obra de Luc, que hace teatro desde unos 30, casi 40 años, y entonces a él le interesan mucho las culturas remotas y de otros pueblos muertos, le interesan el lenguaje, las lenguas vivas, desaparecidas, y ese es uno de los temas de uno de los capítulos. Le interesa Gauguin, este pintor fabuloso, y entonces hay un homenaje a Gauguin, le interesan los exvotos, estas expresiones un poco naivas, ingenuas, del fervor popular, y entonces también hay cosas sobre eso, hay diferentes temas en realidad. Se citó la oscuridad y para eso la compañía nació y empezó a trabajar en los teatros, en las salas oscuras. Y poco a poco, avanzando en la edad, en la madurez artística y humana, pues la noche también le presta a Luc un fabuloso écrán, una fabulosa, una pantalla fabulosa para sus imágenes. y entonces empezó a hacer calle después de no sé cuántos años de teatro de sombra. Y actualmente hacemos los dos, seguimos haciendo teatro en salas y teatro de calle. Y eso es una riqueza fenomenal, porque no solo hacemos una sola cosa, no solo hablamos un lenguaje, seguimos haciendo los dos lo que es para el artista, es bastante enriquecedor. Entonces yo hablo por mí y es una abertura fenomenal, porque el público de calle te ofrece pura locura, pura locura son los encuentros que permite la calle. Esperamos martes y miércoles en la plaza de Santa Ana a las 10 de la noche. No hay imagen a vender, no hay imagen a prender. No de mercado, no de marchandaje, no más de misa a pris. Una commission, una tractación, aún menos de spéculación. Y por tanto, todo se desaparece. Es una flamma, que es la origen de la pintura, o sea, la ombra portada que se proyecta del primer modelo de la historia. ¡Gracias!